¿Qué pasa con la novedades? 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 se hace presente en el lugar y observa a dos femeninas tendidas en la cinta asfáltica y junto a ella una motocicleta Scooter 125 color roja. Se hace presente dos unidades del semi para trasladar a la femenina hacia el hospital local. Por manifestaciones de los vecinos, las dos mujeres habían sido embestidas por un automóvil marca Duna color rojo, el cual se habría dado a la fuga. Se hace presente en el lugar el sumariante en turno, quien se hizo cargo de las actuaciones correspondientes. Interviene la Fiscalía Regional. Es todo lo que tenemos hasta el momento.